El día de hoy se hizo pública la tensión que lleva semanas de tener en el Tribunal Electoral cuando cinco magistrados expresan su desacuerdo al magistrado presidente José Luis Vargas porque él, así, sin ningún argumento más que el de la agenda personal, canceló la reunión que tendría verificativo el día de hoy y que, entonces, no ha tenido más que como consecuencia conculcar los derechos políticos de quienes pudieran llegar a tener la posibilidad de competir en este proceso electoral y, claro, también está afectando la equidad electoral, sea la resolución que se tome. Junto con ello también se expresa, imagínense ustedes, lo que debería de ser un escándalo. La magistrada Mónica Soto dice que se va de vacaciones, ella, la ponente, que incluso propone el regreso de la candidatura de Raúl Morón al gobierno de Michoacán, dice me voy. De todo esto se desprenden dos cosas. Primero, la dilación en la Procuración de Justicia en la que está incurriendo el Tribunal Electoral y, segundo, el hecho de que en ausencia de Mónica Soto estamos hablando de seis magistrados, la posibilidad de un empate le da la posibilidad, entonces, a José Luis Vargas de pasarse de Vargas y tomar la resolución en consecuencia de lo que ha hecho durante todos estos años, que es en favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. De ese tamaño es la situación que vive en estos momentos el Tribunal Electoral, que no tiene una brújula y que, en consecuencia, también ha, digamos, dejado pasar ya mucho tiempo, desde el 3 de abril hasta la fecha, que es cuando iniciaron los procesos electorales. Lo que ha quedado claro en todo ello, junto con la crisis que está teniendo el Tribunal Electoral, es que, en efecto, y así lo reconoció ya Félix Salgado Macedonio, ellos, él y su partido fueron quienes incumplieron la ley. Habrá que esperar, entonces tenemos incertidumbre. ¡Gracias!